¿Qué hay amigos, Alex? Sorpresivamente solo el día de hoy. Hasta el momento. Son casi las 8 de la mañana. Pues parece que mis compañeros de cacería en esta tienda no van a venir el día de hoy. Y no me parece que los compañeros de la tienda no van a venir. Ah, la noche, algunos de los compañeros de cacería en esta tienda no van a venir. Con el Fast and Furious y otras cosas. Pero, sinceramente, me estoy cansado de esperar. So, I forgot, I said, forget it. One of my friends stayed behind, but couldn't find anything anyway. And some stores are getting the transporters today, but I got them yesterday, so I'm not going today. Okay, I got one, one sale ready. Okay, vamos a ver qué les trajeron el día de hoy. Aquí creo que lo único que les llegaron fueron puros mail lines, así que, pues a ver qué hay. Otras tiendas les llegaron los favoritos, pero no, no fui a buscar favoritos. Vamos a ver si alguien los está buscando, Amazon de repente los saca a $3.45. Vamos a ver si están. Ahí está, ya los pusieron. Okay, ¿dónde está el Fiat? Oh, aquí está. No hay super. Así que, pues, vámonos. Ni hay que perder el tiempo. Ahí están los favoritos. Ya se los llevaron todos. Ahorita buscamos los matchboxes. Creo que les llegaron una caja. Bueno, está la que sigue. Okay. Tienda 2. Vamos a ver si todavía encontramos algo aquí. Son las 8.20 de la mañana. A esta tienda les llegaron los transportes a ver, si no me equivoco. Vamos a ver si lo sacaron. Esta tienda es media complicada. Porque el Toy Manager es medio complicado. Okay, let's see if we are lucky here with the transporters. It's already like 8.20 in the morning. This store opens late. So, I just want to see if they put them out. And, most likely I'm late. So, either I'm late, or they're not out. One or the other. And so far, I don't see them. It's ridiculous. You have to be asking for them. Oh, they're here. Are you staying? This is the only thing we are going to take out here. tenemos estos, un set esto es todo que estamos tomando, un set de estos finalmente vayan a buscarlos amigos este está de lujo y hay un nuevo super que viene en el año pasado este truck T1 como super así hasta el próximo chicos nos vemos en la casita en el super T1 en el año pasado